¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Estamos en el Congreso del Estado en donde en este momento se encuentran en comparecencia el Secretario de Administración y el Director de Pensiones. Tenemos aquí al Diputado Javier Ceballos. Javier, ¿cómo ves esta comparecencia que se está llevando a cabo? Bueno, lo que la ciudadanía hoy demanda es el transparentar todo lo que se viene haciendo en el Colegio Ejecutivo. Y nosotros desde el Congreso del Estado hemos podido llamar a algunos secretarios, tuviste el Director de Pensiones en este momento que están aquí compareciendo, para poder dar resultados y pedirles cuentas claras. Y nosotros en el Congreso del Estado no nos quedamos que solicitarle que se transparente todo lo que se está haciendo. Lo vemos como el Director de Pensiones está dando prácticamente todo el informe detallado de lo que se ha venido haciendo en la Dirección de Pensiones. Y bueno, en el caso de nuestro Secretario Meyners, que viene siendo el Secretario del Ejecutivo prácticamente, viene trabajando en conjunto para poder dar el resultado que la gente merece. Y nos vemos muy al pendiente de que las cuentas sean claras y transparentes para la ciudadanía. Finalmente, ¿se confía en que se tenga una respuesta favorable para todos los maestros? Sí, por supuesto. Yo creo que el abasto de medicamentos no va para los maestros, es en general para la sociedad. Todos los derechohabientes afiliados a algún, en este caso a LIMS, a la que demandan, a los centros de salud que llegan y no hay medicamentos, nosotros estamos confiados en que debe de haber este medicamento a la brevedad. Los maestros lo han demandado, pero nosotros estamos preocupados no nada más por los maestros, sino por la sociedad en general para que tengan el abasto de medicamentos necesarios. Y en su momento nosotros poder prácticamente decirle a la ciudadanía que desde el Congreso del Estado estamos trabajando en pro y beneficio de la salud de todos los colimenses y no nada más de unos cuantos. En este caso la comparecencia era especialmente en el tema de los maestros. Lo teníamos claro, pero también tenemos claro que se tiene que trabajar en conjunto con la Secretaría de Salud y con todas las instituciones para lograr el objetivo, que el objetivo es el no desabasto prácticamente en todo el estado de medicamentos. Gracias, diputado.